O sea, queremos ser formales, ¿no? O sea, tener el respaldo de Indecopy para que no nos pireteen y todo. Cuéntenos, ¿qué ha pasado con el pesgobón? Indecopy nos ha denegado el registro de inscripción de marca del pesgobón. ¿Y aduciendo qué? Dicen que el pesgobón atenta contra la moral y las buenas costumbres. ¿Son unos inmorales ustedes? En el público, sí. Sí, es un pesgobón los huevos afuera. Les molesta el término que usamos, o sea, hueón, porque dicen que podría afectar a ciertos sectores de la población, ¿no? Como que podrían sentirse ofendidos. Cuando ustedes decidieron inscribirlo en Indecopy, ¿para qué fue? ¿Por qué decidieron inscribirlo? Porque queríamos hacer todo de manera legal y formal y todo bien, ¿no? O sea, si más adelante el personaje seguía creciendo, la idea era tener el respaldo de Indecopy por si nos pirateaban o por si en algún momento formábamos una empresa o algo así, ¿no? Y como que esto nos... Corta las alas. Sí, bastante. Más o menos. Sí, de hecho, o sea, queremos ser formales, ¿no? O sea, tener el respaldo de Indecopy para que no nos pirateen y todo eso, como dijo Andrea. No es ser chichas, pues, no, queremos hacerlo todo bien. También, ¿qué tendría que ver la moral en cuestiones comerciales, no? O sea, la gente ponga pornografía, no sé qué decir. No, al final, o sea, el que le gusta el personaje lo va a comprar y el que no le gusta, no. Además, finalmente, ustedes han sido, creo, uno de los libros más vendidos, ¿no? Que fue en la feria de libros. Sí. Rompieron con todo el mundo. Sí, ha sido el libro más vendido de la feria y ha sido de los libros más vendidos en Grisol desde que salió. Se ha mantenido en los primeros puestos. Sí, le hemos ganado a Coelho. Sí. Muere Coelho. Y le hemos ganado a la de Crepúsculo también. Y a, bueno, a Bailey nos gana. Bailey nos gana, pero ya, pues. Es un conto. Es otro guau. Sí. Ya, pues, ¿qué vas a hacer? ¿Ustedes no sienten que están malcriando a la gente? Como decir, o sea... No, para nada. Es que, en realidad, o sea, la gente no se está malcriando porque el personaje existe. O sea, ya está malcriada, ya, o sea, esa frase ya existe. O sea, el personaje en realidad existe porque existe esa jerga. Claro. No, ha sido al revés, no. No es que el personaje ha creado la jerga. Además es gracioso, ¿no? O sea, para las cuestiones del libro, que supuestamente ahí debería ser la cosa formal, cultural. Claro. No nos han puesto ninguna traba. No. Pero para vender y registrarse como marca. Claro, o sea, incluso el libro se vende en Wong. O sea, si fuera algo que aceptara la moral, no creo. Incluso yo hablé con la encargada de la librería de Wong y le pregunté por el libro y me dijo, ah, es el libro infantil. Entonces, o sea, ni siquiera se me dio cuenta que tenía huevos. Claro. A la gente que más le tienes cariño, confianza, le dices, ah, huevón. Claro, incluso justo cuando hicimos la presentación del libro en Casa Tomada, el que nos presentó fue Sadetone, Edu Sadetone. Y él también comentaba que decía que la palabra huevón antes de los 80 era medio ofensiva, pero después ya se comenzó a ser un poco más coloquial, más de amigo, más de pata. Y de hecho, ese es el sentido que nosotros le damos. Yo creo que hay que llevar al pez huevón en el contexto en el que están, ¿no? O sea, es simplemente un personaje que lo que busca es hacer reír a la gente y que lo pasen bien, ¿no? ¿Ustedes estaban o querían sacar polos? De hecho, ya sacaron, ¿cierto? Sí, ya hemos sacado dos ventas de polos, dos tandas. Pero, o sea, el hecho de que Indecopy no nos registre la marca no quiere decir que no podamos hacer los polos, ¿no? Simplemente que, o sea, no estamos respaldados, no tenemos la marca registrada. O sea, como que no nos pertenece al 100%. No cualquiera puede venir, la puede coger y puede hacer, o sea, apropiársela, ¿no? ¿Y qué le dirían a todo el público, a los fans del pez huevón? El pez huevón va a luchar. Con Indecopy. Sí, con huevos. Le amo a los huevos. Le amo a los huevos. Le amo a los huevos.